Ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, ¿cómo está Ministro? Hola Mari, buen día. Que también es interesante estar con usted porque fue Ministro del Trabajo también, entonces ahí podemos hablar de varias cosas con usted, pero la que quiero comenzar es la que usted lo compete, porque entre los anuncios que dijo el Presidente Piñera ayer es la estabilización en la tarifa eléctrica. Entonces quiero comenzar que usted nos explique qué significa esto, que no va a existir el alza entonces que se había hablado y por la cual también los chilenos estaban muy enojados. Así es, las tarifas de la luz se reajustan dos veces al año. El año pasado tuvimos baja, este año el primer semestre tuvimos una alza de 10% y ahora se había anunciado una alza de 9,2% que entraba en estos días, en octubre. Y lo que anunciamos hoy día es que congelamos esa alza, no van a subir las cuentas de la luz. Sabemos que esto es una de las cosas que hace que la gente que nos está viendo, la gente que salió a las calles, haga difícil a veces que lleguen a Filtemé. Lo que vimos es una señal de que la gente está agobiada, cansada y esto lo que busca es precisamente dar un alivio a esa familia para que podamos juntos, es bonito los ejemplos de la gente ahí, cada uno haciendo su contribución, podamos ir retomando poco a poco la normalidad. Esa reacción del precio, ese no reajuste, ¿es por ahora? ¿Va a ser por siempre? Porque obviamente uno se lo comienza a preguntar. Lo vamos a hacer, vamos a volver las tarifas a lo que estaba a principios de octubre, y van a quedar fijas todo este año y todo el próximo, y después debieran empezar gradualmente a bajar las cuentas de luz. ¿Por qué bajar? ¿Cuál es la explicación? Porque esto funciona de la siguiente manera. Hay algunas compañías que son las que hacen la electricidad, las generadoras que se llaman, con centrales solares, de viento, etc. Y ellas le venden la electricidad a las distribuidoras, que son las que tienen los cables que nos llevan la luz a la casa. Esos contratos tienen precios que van cambiando en el tiempo, ¿no? Y esos precios dicen hoy día que en algunos años más, las cuentas efectivamente van a empezar a bajar. Pero ¿qué es lo que nos pasó que nos dimos cuenta? Y lo veníamos trabajando en el gobierno, pero ahora pisamos el acelerador. Es difícil explicarle a la gente, toda esta cosa es tan técnica, de que hay una empresa aquí y una empresa allá, los contratos, que sube, que va... Es muy complejo. Entonces lo que nosotros hicimos fue, convocamos a las empresas y les dijimos, ¿saben qué? ¿Por qué en vez de que la gente tenga que sentarse a esperar, que sube el contrato, que baja el contrato, ¿por qué no hacen ustedes un esfuerzo? Y ustedes en vez de recibir más hoy día y menos después, hacen un esfuerzo, esperan, dejan de recibir esa plata hoy día y estabilizamos las cuentas, las aplanamos, para que en el tiempo la gente pueda tener ese alivio que necesita. Ministro, no es tan difícil de explicar. Hay empresas que generan, hay empresas que transportan, hay empresas que distribuyen. Es así de sencillo. No es tanto más complejo que eso. Yo creo que uno lo puede explicar en sencillo. Se ha hecho, por ejemplo, con los combustibles. ¿Se puede hacer también con la energía tener una banda, es decir, un piso y un techo? Es decir, garantizar a la gente que el precio de la energía se va a mantener en ciertos rangos y cuando suba, por razones de mercado, el Estado lo va a aplacar y cuando baje también esa baja, también se puede manejar. Bueno, lo que estamos haciendo ahora precisamente es eso. Es que las alzas no se van a producir. Pero eso lo están haciendo ahora. Ahora. Permanentemente. Sí, pero esto debiera tener efectos permanentes en el tiempo, porque los contratos después van a empezar a bajar. O sea, aquí lo que debiéramos tener es, si quieren les puedo hacer un dibujito simple. Hagámoslo, hagámoslo. Tienen un pizarrón aquí, permiso. Ahí tiene un lápiz. A ver, plumón ahí. Aquí tiene un plumón. Voy a hacerlo en simple, ¿no? Por favor. Si aquí están los pesos, digamos, ¿no? Una cuenta tipo de una familia normal chilena, hoy día está en como 23 mil pesos. Esto depende del consumo de cada familia. Y lo que teníamos planificado de acuerdo a los contratos y esta fórmula era que iba a subir ahora a más o menos 25. ¿Se entiende? Esa era la alza del 9,2. Esa era el 9,2. ¿No es cierto? Y después en el tiempo esto iba a ser así y iba a empezar a bajar. ¿No es cierto? Porque iban a entrar las energías renovables, que son más libres. Lo que vamos a hacer es decirles, ¿saben qué? Mantengamos la cuenta donde está. ¿No es cierto? Que las compañías no cobran esta plata hoy día. Y después en el futuro van a ir recuperándola. O sea, no van a bajar tanto como deberían haber bajado. Y después van a bajar. ¿Se entiende, no? Sí, porque es tan difícil de explicarle a la gente que hay contratos, que el dólar sube, que el dólar baja. Las compañías tienen capacidad de hacer ese esfuerzo, aliviar estas alzas y estas bajas, darle estabilidad a la gente. ¿Y por qué no pensaban antes, ministro? Eso lo pregunto. Es lo humano. Es una buena pregunta. Esto no lo hicieron, no había una reflexión antes. ¿Por qué no hacemos esto para aliviarle el bolsillo a los chiles? La verdad es que nosotros lo estábamos pensando, lo habíamos conversado en algunas compañías, lo conversamos con parlamentarios. Pero yo creo que el presidente ayer hizo una cosa que es muy importante, es que reconoció que, con mucha humildad, que habíamos cometido errores. Que estos días nos habían hecho escuchar ese agobio de la gente en la casa, esa sensación de que... Porque alguna gente me dice, ministro, dos lucas en la cuenta de la luz. Pero son dos lucas todos los meses, ¿no es cierto? Para familias modestas es importante. Pero esto se suma al transporte, se suma a los colegios, se suma a la alimentación. Entonces, un respiro a la gente y tenemos que actuar más rápido. Yo humildemente lo digo, honestamente. La gente que nos está viendo en la casa, los que estamos en política, esta semana a los políticos, a los medios de comunicación también, ¿no es cierto? A los empresarios. A todos nos han dicho, señores, ustedes que pueden tomar decisiones, vamos más rápido. Yo humildemente lo reconozco, cometimos errores, vamos a ir más rápido en el futuro. Con humildad, con creatividad, en conjunto con las empresas. Porque otra cosa es que... Es que eso es bien importante. Es que hay que reñar. A veces da la sensación de que el gobierno tiene que conducir. Eso es natural, el gobierno tiene que tomar decisiones, proponer, liderar. Yo creo que el presidente ayer dio un gran ejemplo, de que escuchó, convocó a los líderes políticos, la inmensa mayoría fue a la moneda, escuchó sus propuestas, reconoció con humildad que podíamos hacer las cosas mejor y propuso. Pero el gobierno lidera, articula, pero el país lo construimos entre todos. Esa gente que está en la fila, entregándole agua a esas personas que madrugaron para ir a comprar. La gente que lleva a un vecino en el auto porque no hay transporte público. Vesioso, claro. Todas esas pequeñas cosas. Y los empresarios tienen que hacer lo suyo también. Ministro, lo que pasa es que el MEPCO funciona con un subsidio estatal. En el fondo, el Estado subsidia para que no suba bruscamente la benzina y después va recuperando esa plata, bueno, etcétera. Pero en este caso, mi pregunta es si el Estado puede subsidiar a empresas que tienen utilidades altísimas porque tienen rentabilidades aseguradas y son monopolios. Entonces, ¿no debiese esa cuenta pagarle a las empresas y no el Estado? Lo que pasa acá es que eso no lo hace el Estado. Las empresas van a dejar de cobrar eso para que la gente tenga su familia. El MEPCO no es exactamente lo mismo. Aquí el Estado no va a meter plata. El MEPCO es un poco distinto. Va a no meterlo en las cosas técnicas. Pero esto es, las empresas dicen, ¿saben qué? Yo voy a cobrar más caro hoy día. Voy a esperar. No voy a cobrar eso. No le voy a imponer a la familia esa carga adicional. Vamos a esperar y recuperarlo después. Y no queda así todo demasiado cara la energía en Chile cuando tenemos un rubro que está monopolizado y que tiene rentabilidad aseguradas que son altísimas a todo evento. Porque además ni siquiera entregan un servicio como la gente esperaría. Dos cosas en eso, Carla. Lo primero, las cuentas de luz. Nosotros estamos haciendo esto porque entendemos que es una carga y la queremos aliviar. Pero cuando uno la compara están mucho más bajas, bastante más bajas que el 2010, digamos. En los últimos 10 años han tenido bajas. Lo que pasa es que suben y bajan, ¿no es cierto? Entonces para la gente es difícil de entender. Pero están más bajas de lo que estaban antes y con este mecanismo se van a mantener congeladas y después van a bajar. Respecto de las compañías eléctricas, en las generadoras, como decía Iván, que son las que hacen la electricidad, compiten. Hay muchas. Ahí no hay monopolio. No hay monopolio en las distribuidoras que nos llevan la luz a la casa con los cables. Es la empresa que no ofrece el servicio. Y además hay una demanda ineláctica porque uno es cliente cautivo. Claro, uno es cliente cautivo. No hay nada que hacer. Tú no puedes elegir qué compañía te distribuye. Es la que te tocó, ¿no? Así es. Porque además para que compitieran tendríamos que tener varias compañías instalando cables, postes en las calles no funcionan, ¿no? Entonces, esas compañías, las distribuidoras, se les paga una tarifa por el uso de sus redes que se define con un mecanismo que no nos quedemos en el detalle. Pero con una tasa de retorno, una tasa de rentabilidad, digamos, que está fija en la ley desde el año 81. ¿Es 10%? Desde el año 81 que es en UEFE 10%. Entonces, lo que nosotros hicimos es presentar un proyecto de ley para bajar esa tasa, llevarla a un nivel razonable para los tiempos actuales, ¿no es cierto? Y eso también va a tener un efecto en las tarifas. Van a bajar esa rentabilidad. Y a propósito, me quedé pensando lo que usted está diciendo, a propósito de lo que hablábamos antes, ¿cómo fue esa negociación con la empresa? ¿Fue fácil convencerlo? ¿Fue un gallito? ¿Cómo reaccionaron ellos también? La verdad, no ha terminado del todo, porque esto lo tenemos que llevarlo al Congreso, aprobarlo en el Congreso y aplicarlo. Yo espero que el Congreso nos apoye, tengamos los votos para hacerlo rápido, ¿no? Estaba o domingo como fue la semana pasada, tiene que ser rapidito. Hemos estado corriendo en los últimos días por la urgencia que todos hemos visto. Yo diría que la inmensa mayoría de las empresas entienden que esta es una coyuntura de la que tenemos que salir todos juntos y todos hacer una contribución. Pero son muchas empresas, ¿no? Entonces, hay alguna que ahora yo estaba antes de entrar, me mandaban un WhatsApp, ministro, no, no, no alcanzamos a conversar. Yo reconozco también que en estos días hablamos con las más grandes. No, los equipos les avisaron. Lo que te quiero decir es que hay un diálogo con ellas para que esto se pueda implementar lo más rápido posible, pero yo creo que la inmensa mayoría de los empresarios, espero yo, espero, entiendan que ellos tienen que hacer las cosas distintas. Y luego de aprobado esto, ¿cuándo se refleja en la cuenta? Lo que pasa es que... ¿No subiría en octubre? No subiría en octubre. En ese momento y se va a devolver todo lo que se haya cobrado. ¿Se va a devolver? Sí. O se va a descontar de la cuenta hacia el futuro. ¿Y hasta cuándo seguiría la cuenta con la mismo 23 que hablamos de este tipo? ¿Y cuándo empezaría a bajar? Si antes iba a bajar el 2021, ¿ahora qué año va a bajar? No, depende un poco del consumo, tiene varias cosas que dependen, pero de veras, lo que estamos asegurando es la misma, el mismo precio de la electricidad. Nacho, eso lo quiero precisar bien, porque si alguien después de este anuncio cree que la cuenta va a estar fija, yo me estoy expresando mal porque si alguien compra tres estufas eléctricas y las prende todo el día, la cuenta va a estar fija. No, no, pero es que el gráfico, ministro, es que el gráfico es bien claro. Es el precio, perdón, Iván, el precio de la electricidad. Entonces alguien que consume más va a pagar más porque tiene más consumo, pero el precio se mantiene constante. Ya, pero es que ese gráfico implica una negociación y eso me interesa lo que dice la Mari porque los precios iban a bajar de manera natural después de esta alza y lo que va a ocurrir es que el alza no se va a materializar y se va probablemente a reflejar en la cuenta posterior que se va a acumular a tu consumo. Pero esa negociación significa que ¿cuándo van a empezar a bajar los precios de la luz? ¿Cuánto fue la... ¿A qué horizonte de negociación se llegó? Depende de algunos supuestos, del dólar, de cosas técnicas que no quiero explicar, pero en dos o tres años más las cuentas debieran empezar a mostrar una baja. Ministro, Nacho le preguntaba por qué esto nos hizo antes y usted decía la verdad es que lo estábamos pensando, si no hubiéramos pensado esto, ¿por qué creer eso? ¿Por qué creer que efectivamente justo antes de este estallido social ustedes justo lo estaban pensando y parafraseo al gran Bombofica? Sospechoso. Yo creo que Cristian... Está perfecto. ¿Por qué creer hoy? Yo creo que tú reflejas bien una sensación que hay de desconfianza, de escepticismo. Yo creo que en los días y las semanas que vienen vamos a tener que reconstruir el metro, vamos a tener que reconstruir las calles, los semáforos, ¿no es cierto? Y vamos a tener que reconstruir también las confianzas, el diálogo, la unidad. Y yo entiendo que está de nuestro lado, de los que estamos en posiciones como la mía, ustedes también, de hacer un esfuerzo para reconstruirla. Pero algunas cosas concretas para que usted me crea. Sí, claro. En ese esfuerzo. Nosotros cuando aprobamos la ley corta de distribución, que es esta ley que baja en la rentabilidad de la empresa, llegamos a un acuerdo con los diputados de la comisión de estudiar un mecanismo de estabilización como el que estamos y eso está acordado por escrito en el Congreso. Eso fue después de lo de los mediores, ¿o no, ministro? También lo venimos conversando con el Senado. O sea, hay pruebas de que ese compromiso estaba y que lo estamos haciendo. Ahora, yo sé que eso nos basta para reconstruir la confianza, que nos vamos a demorar. Yo reconozco humildemente, lo hizo el presidente ayer y yo lo hago también, de que pudimos ir más rápido, que está de nuestro lado hacer esfuerzo adicional. Tengo la impresión de que esas medidas se tomaron después de la crisis de los mediadores, ¿o no? Esto de restringir las rentabilidades que tienen las empresas, ¿a eso se refiere con esa ley corta? Esa ley corta que reduce la rentabilidad de las empresas estaba en el programa de gobierno del presidente, pero se empezó a tramitar con más premura después de lo de los mediores. Esa palabra a mí me enere, la premura. No, la tramitar. Es como una conversa porque usted se estaba conversando con el Congreso. Ministro, es como una conversa eterna y ahora cuando se andaba a dar cuenta que se firma ley en 24 horas, uno dice, ¿y por qué no la hacen toda así? Es una muy buena pregunta. Yo siento que los que estamos en política creo que a veces vivimos, nos conversamos mucho entre nosotros, ¿no es cierto? Y hay una dinámica que cuesta romper, ¿no? Y que a veces los actores políticos tratan de tomar una ventaja pequeña, sacar una ventaja que él queda mal, yo quedo bien y de repente nos empantanamos la ventaja política pequeña. No pensando en los chilenos. Yo creo que eso es lo que pasa. Claro, pagamos el pato en la luz. Entonces, lo que digo yo es aprovechemos esta coyuntura, vamos dejando atrás los problemas que hemos tenido, retomemos la normalidad de la vida cotidiana, pero que no se nos olvide en estos días, ¿no es cierto? Acordémonos, acordémonos y aprendamos a partir de esto a dialogar más. El presidente hizo un llamado ayer, yo creo, muy contundente a todos los líderes políticos de la moneda, o yo, hizo una propuesta recogiendo esas propuestas a su vez de los partidos. Algunos se restaron, algunos se restaron, ¿no es cierto? No es momento de apuntar a nadie con el dedo, pero yo creo que este es un momento en que todos tenemos que sentarnos. Lo que hacen ustedes de aquí todas las mañanas que es sentarse a conversar. Por eso, lo importante es que en el día de la votación, voten. Ministro, muchos ayer en las reacciones a los anuncios del gobierno echaron de menos en un tema que le compete a usted el ítem aguas. Derechos de agua, código sanitario, el mercado del agua, ¿qué va a pasar con eso? El tema del agua no depende del Ministerio de Energía, depende más bien del Ministerio de Obras Públicas. No quiero correrme la pregunta, pero no me compete directamente a mí y en esto no tiene que ser cálculo. En la generación el agua es fundamental. La generación eléctrica sí usa agua, pero siempre la devuelve a los ríos. ¿Por qué estuvo ausente eso del discurso? No, porque el presidente convocó una mesa a raíz de la sequía hace pocas semanas en que hay ya un equipo transversal trabajando en medidas de corto plazo y medidas de mediano y largo plazo para resolver el problema que tenemos en el agua que tiene muchas causas, entre ellas el cambio climático, podemos hablar de eso en otro momento, pienso yo, pero yo creo que el paquete de ayer es muy contundente en el sentido de ir a aliviar cargas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Los adultos mayores, ¿no es cierto? Tenemos un tremendo desafío con los adultos mayores. Ayer el anuncio es un alza de 20% para todas las pensiones básicas solidarias y los aportes previsionales solidarios que complementan las pensiones. El ingreso mínimo garantizado, eso también es muy importante. La gente que gana 300, 310 mil pesos que es el sueldo mínimo, vamos a asegurarle con un subsidio del Estado que gane a lo menos 350 mil pesos. ¿Líquido? La pregunta, ¿líquido en 350? No, yo creo que eso es bruto. Ahí vamos a entrar en otra discusión. A ese nivel de ingreso la gente está exenta de impuestos, entonces la gente lo que paga es las cotizaciones previsionales. El detalle lo tiene que conversar con el Ministro del Trabajo y el Ministro de Hacienda, pero es un esfuerzo muy importante para ir ayudando a mejorar la remuneración. Pero Ministro en virtud es que usted fue Ministro, pero podrían hacer un esfuerzo un poquitito mayor. Que sea líquido, que sea líquido. Ministro Yobet, muchas gracias por estar hoy día en el Muy Buenos Días 10 con 20.